Que cumpla con los prometidos, que es la devolución. Sobre todo, la pandemia es la posibilidad de... Juan Carlos, dime una cosa, ¿en qué me beneficia a mí este convenio de la banca platina? Mira, tienes tú el derecho a tener un préstamo y ese préstamo puedes utilizarlo para lo que necesites. Para mejorar tu casa, para irte a viaje, para apoyar a tu familia. ¿Me van a pedir 80 mil cosas para darme el préstamo y me voy a volver loca en ese trámite o es más sencillo? ¿Tienes DNI? Sí. Ya. ¿Tienes, eres pensionista? Sí. ¿Y a la buena de Marcona Nación? Sí. Esto se llama. Y estoy lúcida. Y estás lúcida. Muy bien, es muy importante. A cualquier agencia del Vato de la Nación tú vas a ir, te vas a pedir tu préstamo y te van a atender. Oye, genial. Pero es más importante, estamos buscando gente así como tú, para que ellos capacitados por el Vato de la Nación orienten a los pensionistas como tú. O sea, que me capacitan, me orientan, me dan préstamos. Y tú contribuyes con los demás. Oye, genial. Me parece genial. ¿Qué te parece la idea? No, es fantástico. ¿Cuánto contigo? Cuenta conmigo. Cuéntamos contigo. Me gustaría tener un préstamo, ¿no? Para poder realizar un pequeño tour. La mayoría de los pensionistas que muchas veces tienen ciertas necesidades, ¿no? No solamente para viajes, sino para estudios, porque se sabe que para los estudios no hay edad. Yo pedí el préstamo al Banco de la Nación porque tenía urgencia para una operación y me dieron al instante, sin necesidad de garante ni nada, solo a firma. Muy bien, el Banco de la Nación, muy buenas facilidades. He tenido un préstamo bueno para aliviarme de los gastos. La importancia de este convenio para nosotros resulta trascendental. Involucra la firma y obtener créditos para personas mayores de 70 años que en la banca privada, lamentablemente, no se les otorga. Asimismo, se va a desarrollar una cultura de bienestar, tanto previsional y financiera, en la cual se va a educar a las personas para que puedan pensar en tener una pensión para su ejército. Oye, ¿podemos ir a bailar con el préstamo, no? Puede ser. ¡Ah!